¿Oposición en Bogotá? ¿En serio? ¿En serio? Hay muchos que están empezando a despertar después de tres años y dos meses porque se han mantenido callados frente a las basuras, frente a la inseguridad, frente a la oscuridad, frente a los problemas de movilidad de los bogotanos, frente al caos de integración social que no ha pasado nada, señores de la personería. Me dijeron, ay sí, concejal, todo lo que usted ha denunciado lo hemos corroborado y con razón que a la alcaldesa le parece que el personero es perfecto porque es otro que hace caso, es otro que se queda callado porque la personería es la única que podría estar diciendo cosas frente a Bogotá y están callados. Nosotros, cuando advertimos aquí los cementerios, también todos callados, a excepción de Buenaventurio, en honor a la verdad, todos callados. El domingo que salió el escándalo de la revista Cambio, ahí sí el consejo en pleno decidió pedir la renuncia de la directora de la OAS. Y así hay muchos temas, queridos colegas de la ciudad. Así que hago parte de ese porcentaje de bogotanos que cree que la señora Omar y que la alcaldesa, menos politiquería Claudia López, menos política, menos acuerdos entre un partido rojo, menos acuerdos entre mi partido verde y menos acuerdos desde la Colombia Humana porque hay un secretariado de tres personas organizando los temas electorales en las diferentes ciudades de Colombia. Muchas gracias. Es por eso, señor presidente, que una de las cosas que yo hice ante una denuncia que radicaré es anunciar a aquellos concejales que aceptaron el ingreso de algunas personas de acá que vinieron a amedrentar, a insultar y a violentar en contra de algunos colegas. Porque no estoy diciendo que haya sido solamente en contra ni de mi bancada ni mía, sino también traían arengas creadas en contra de una concejal como sucedió con la concejal Bastidas. Acá se tienen que respetar las decisiones como, por ejemplo, el Centro Democrático ha respetado las decisiones de otros colegas y no nos hemos opuesto y no hemos traído a personas a que los insulten. Ni a que le lancen cosas. Entonces, si quieren normalizar situaciones que no son normales, no lo podemos ver así. O entonces, señor presidente y concejal Rubén, cada vez que venga un proyecto de acuerdo, tengo que acercarme al concejal Carrillo, al concejal Argote, al concejal Celio, a la concejal Ana Teresa, al concejal Cuesta, y si les pregunto cómo quieren que vote. Porque si vote de acuerdo a lo que yo piense, otra vez van a volver a traer personas a que lo insulten a uno y a que le lancen cosas. Entonces, también me va a tocar preguntarles cómo hago campaña, qué idea les debo tener, qué debo pensar y qué debo decir. Porque a eso es lo que nos están llevando, señor presidente. Y para finalizar, claro que sí, como lo decía el concejal Celio, que vuelvan a radicar el proyecto de acuerdo, que si Dios me lo permite y sigo aquí en el Consejo Jotá, volveré a votar que no. Y si lo vuelven a radicar, volveré a votar otra vez que no. ¿Por qué? Porque así lo pienso yo. Ese es mi ideal. Eso es lo que yo respeto. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué democracia? ¿Les sirve solamente cuando les aprueben los que quieran? Eso es una narrativa, doctor Evel, conjunta a lo que está pasando con el presidente Pedro, que hoy actúa más como ministro de Relaciones Exteriores que como presidente de Colombia. Ahora le dio por pelear con Juguet, la semana que pasada era con Perú a Maduro, ministro de Relaciones Exteriores y youtuber, influencer, tuitero. Y los problemas del país, pues cayendo, no en vano, el 51% de los colombianos, según la última encuesta de Iván Bernardo, desaprueba la gestión de Gustavo Pérez. Pero adicionalmente, ojo, el 67% de los colombianos, y hago parte de ese 67%, entendemos, doctor Novenares, que las cosas están empeorando en Colombia. El maltrato que se les da a los servicios públicos en el llamado Plan de Desarrollo de Gustavo Petro, también demuestra que este es más bien un plan de subdesarrollo. Viene una nueva estratificación, y la historia de Colombia nos dice que todas las nuevas estratificaciones lo que hacen es subir gente de estratos y terminar de una u otra manera aumentando las tarifas. Nada dice que en este caso no vaya a ser igual. En el artículo 88 se habla de subsidios para las tarifas de la electricidad de los estratos 1 y 2, no se menciona al 3, de donde hay que concluir que desaparecerán los subsidios eléctricos para el estrato 3 y les subirán las tarifas. Este plan de subdesarrollo establece la obligatoriedad de la instalación de los llamados medidores para la electricidad inteligentes, los medidores AMI, que es otro negocio para otra empresa y eso de una u otra manera también subirá la tarifa de los consumidores. A pesar de todo lo que se prometió en la campaña electoral, este plan de subdesarrollo de Gustavo Petro mantiene el régimen tarifario especial del plan de desarrollo de Van Duque, que es el régimen que ha disparado las tarifas de aire y afinia de manera escandalosa y que viene con nuevos incrementos de esas tarifas de acuerdo con el ordenado por esas normas. Y repito, eso lo mantiene este gobierno. Es muy importante entonces que los colombianos y en especial los de la costa atlántica nos unamos en el reclamo a senadores y a representantes para que no aprueben estas normas que estoy denunciando. Las barras bravas se tomaron hoy el Consejo de Bogotá. Simplemente porque en democracia la mayoría de los concejales, 22, votamos en contra de un proyecto de acuerdo que había presentado Colombia Humana, apoyado por algunos del Polo Democrático, aprobado por la bancada galanista en el Consejo, apoyado por el Polo Democrático. ¿Y por qué dijimos que no la mayoría? Porque lo que estaba planteando el proyecto de acuerdo para atención a las víctimas de las protestas, pues ya está arreglado en el Código Penal. El Código Penal es el que castiga las conductas irresponsables de algunos miembros de la Fuerza Pública, pero además ya hay una ruta de atención establecida que tiene la Secretaría de Gobierno. Un saludo a la bandera no era posible y votamos en democracia. ¿Cuál fue la respuesta de las barras bravas llevadas por la izquierda radical? Agredir, insultar y amenazar a concejales de Bogotá en pleno recinto. Fueron agresivos como lo han sido permanentemente con las víctimas que tienen en los barrios de Bogotá, con los vecinos del Portal de las Américas. Así no es, señores. La democracia se respeta. Hemos procedido a radicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, una denuncia por la violación al derecho humano político de participación consistente en la revocatoria del mandato del alcalde de Dillín, Daniel Quintero Cali. El Estado colombiano violó a través de sus distintos entes como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y, lamentablemente, algunos jueces, la posibilidad de ejercer ese derecho humano político fundamental consagrado en el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos. Nos correspondía colocar la respectiva denuncia para que la Comisión haga la investigación pertinente y, si considera que se violaron los derechos, como estamos seguros que lo hará, el caso terminará o podrá terminar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cejaremos en defender a Medellín. Creemos que el proceso de revocatoria debe seguir adelante y, si hay una decisión antes del 31 de diciembre de este año, 2023, podremos ir a las urnas y revocar al alcalde de Medellín a si falten una semana o 15 días antes de terminar su mandato. Medellín se respeta.